Siempre pensé que al verte por la calle te encontrarías con alguien Y yo sé que todo acabó tan mal, sin entrar en detalle La verdad vivía en un TBT, porque tú en mí dejaste una huella Si te confieso nunca te olvidé, tu distancia me sirvió Estar conmigo y no ser enemigo, sin obligarte a que seamos amigos Será perderte o perderme, qué bueno que estás mejor Sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Ya no esperaba hablar contigo, ni recibir esa llamada Borrando mi propio castigo, en punto de las doce de esa madrugada Y ya ves, y ya ves, tu destino nunca fue conmigo Y ya ves, y ya ves que despiertas y no ves conmigo Y no ser enemigo, sin obligarte a que seamos amigos Será perderte o quererme, qué bueno que estás mejor Sin mí, podríamos dejarlo así, no lo sé Si necesitas de mí, llámame Como colega estaré y te digo que yo ya sané Amor, ya no me hace falta Y si te hago mucha falta Entiendo que arden recuerdos y te agradezco la sincera I've been thinking over It's always in my head and makes no sense You've been thinking over You don't see what I mean It's in me It's in me It's in me It's in me What is the play in my head? What you wanna say? Say it 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 Gracias.